Hay más deporte en Somos Noticias, ahora en la voz de Daniel Burone Rizzo. Claro, vamos a hablar de Los Leones. ¿Hay novedades, Dani? ¿Cómo va? Claro, ¿cómo estás, Marian? ¿Cómo estás, Barbie? Sí, claro que hay novedades. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, la semana pasada, el día martes, cuando me preguntabas, ¿y Retegui iba a asumir? Decíamos que no, que Retegui no iba a asumir, cosa que terminó ocurriendo. Y tiramos un nombre, era el de Germán Orozco. Hombre que finalmente es el nuevo entrenador, flamante entrenador de Los Leones. Bueno, tiramos un nombre, no fue que lo revolvió y acertó. Usted tenía buena información, Dani. Está bien, pero dijimos hasta ahí, tenemos un nombre para dar, tenemos un nombre. Después de la semana vamos a ver si nos daban la derecha o no, pero bueno, la información estaba. Muy bien. Me parece que Germán Orozco va a tener dos desafíos. Por un lado, preparar al equipo para lo que viene, que no es un dato menor. Y por otro lado, tampoco, un dato menor va a ser recomponer un poco las filas, ¿eh? Cómo ha quedado el grupo, porque recordemos que no fue de la mejor manera o la más prolija lo que ha ocurrido con Los Leones las últimas semanas. Que volvía el chapa, que se iba, que los jugadores, que los dirigentes... Bueno, fue medio mamarracho la cosa. Finalmente, no está Retegui, asume Germán Orozco. Y si te parece, podemos presentar en una placa lo que va a ser el nuevo cuerpo técnico que a partir de mañana tendrán el primer entrenamiento. Ahí está, a ver. Ahí lo vemos, entrenador Germán Orozco, hombre de Banade, también entrenador de la Primera División A de Damas de Olivos. Asistentes Tomás McCormick, el actual entrenador de la Primera A de Damas de San Fernando. Y Matías Vila, hombre de Banco Provincia. Prepador físico Gastón Berner, es el prepador físico de la Primera A de Damas del Club San Fernando. Entrenador de arqueros Mariano Achaval, hombre de Ciudad. Y por último, jefe de equipo Juan Pablo Urquevio. Bueno, este es el equipo, este es el nuevo cuerpo técnico que va a tener seguramente mañana, como decíamos, el primer contacto con los jugadores. Y jugadores también, algunos que van a volver, porque recordemos que en la última parte hay integrantes de la selección que no habían sido tenidos en cuenta. Brunet, uno de ellos, recordemos el que hizo el último gol en la final olímpica, que se sienta sobre la tabla. Caglioni tampoco. Bueno, me parece que van a jugadores que pueden ser tenidos en cuenta. Si te parece, Mariano, podemos repasar un poco cuáles son las competencias internacionales que va a afrontar este nuevo cuerpo técnico. Ahí las vemos. El Champion Trophy, que es ahora, prácticamente del 23 de junio al 1 de julio, y posteriormente, ya para fin de año, el Mundial en la India del 28 de noviembre al 16 de diciembre. ¿Y cómo llegan al Champion Trophy con todos estos cambios, Dani? Bueno, esa es la gran pregunta. Hay que ver mañana con qué se encuentra el cuerpo técnico, hay que ver la respuesta a los jugadores, yo creo que van a hablar mucho entre ellos. Lo primero que van a tratar de hacer es poner orden, limar aspereza, van a hablar seguramente puertas adentro los jugadores, va a hablar el cuerpo técnico con los jugadores también, tienen el apoyo total de los dirigentes, y me parece que es una nueva etapa. De todas maneras, me parece que los resultados son los que mandan. El cuerpo técnico va a tener un contrato seguramente hasta fin de diciembre, hasta cumplimentar justamente el Mundial, que es la última competencia internacional del año, pero habrá que ver cómo continúa la cosa. Y esto que yo te decía, jugadores que han quedado fuera de la selección, pero que tienen la posibilidad de volver si es que los convocan. Bien. Bueno, ¿algo más? Nada más. Ok, no. Sabés que fin de semana largo es ideal para remar, ¿no? Sí. Y tengo un comentario, me dijeron que Tronco, nuestro director, con quien usted tiene un aprecio especial cuando hablamos de remo, ¿a dónde me dijeron que fue? ¿A dónde había ido? A Martín García. Sí. Un clásico para Tronco. ¿Usted dice que esto es posible de acá a Martín García, Tronco, remando? No, digamos, con una embarcación de motor, sí, porque de hecho hay una que va... Ah, no le crees nada. Hay una que va hasta Carmelo que sí, pasa por la isla Martín García, no... Me dice la producción que él tiene pruebas para aportarte de que lo hizo. Las estamos esperando. A ver, lo podemos ver. Ah, lo vamos a ver. Ah, qué momento esto, a ver. A ver. ¿Está Tronco? Bueno, esto no es prueba alguna, ¿eh? Acá no me dice nada tampoco. Ahí dicen que está él, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí está. Igualmente te digo que por unos pocos pesos te dejan posar y vos te arrojás la foto. Ahí lo tenés, nuestro directo. Igual ahí... Vos no le creías. Y no está animado esto. No está animado. No, es estático. Claro. Se puede estar armado la foto. A ver, Mariano, te pueden poner una Torre Eiffel atrás y pagás 20 pesos y acabás de estar en París. En París ayer a la noche. Claro, pero no está animado. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿qué va a ser? No te convence entonces que lo logró. No, no te convence. Mariano, atención. Linda excursión esa, ¿eh? Sí, muy linda excursión. Una información del momento que estabas manejando vos y que seguramente va a haber que tenerla en cuenta es cómo está salpicando el tema de los abusos a distintas áreas del deporte. En este caso, la Confederación Argentina de Gimnasia ya han separado a un profesor que va a ser juzgado por la Justicia Federal ya que él cobraba un sueldo a nivel nacional como entrenador de la Confederación. No ha salido el nombre, lo están todavía, lo tienen justamente resguardado por el momento, pero está en plena investigación. Y esto tiene que ver, como vos mencionabas, y está ya acreditado, un ex atleta de 40 años que se quebró y que, bueno, habría dicho en una escena de atletas y de ex atletas que en la década del 90 fue abusado. Sí, gimnasta. Sería, y la denuncia la hizo el propio presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huerta. Exactamente. Él mismo encabezó la denuncia. Bueno, nos conmueve a todos, lo vamos a seguir también, Dani. Seguramente. Bien, gracias, Dani. La seguimos la semana que viene. A ustedes.